Muy buenas tardes. Vamos a celebrar esta fiesta por el eterno descanso del Padre Emanuel Huete Ramos y también el eterno descanso de Lidia a la sola. Amén. 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 de la noche, el ángel del Señor los abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo, vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Para obedecerle a Obama, se fueron de mayoral al templo y ahí se subieron en la cena. Cuando llegó el suceso a su alfote y conoce su partido, convocaron al sabedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel y mandaron para ir a la cárcel a los precios. Al llegaron los guantes a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar. Encontramos la cárcel bien cerrada y a nuestros mineras en sus puestos, pero al oír no encontramos nadie a mí. Al oír esas palabras, el jefe de la mano del templo y los humos hacia abajo se quedaron sin saber que te deshacen, pero en ese momento llegó uno y les dijo, los hombres que habían metido en la cárcel y estaban en el templo enseñando al pueblo. Entonces, el jefe de la guardia con sus hombres trata a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser a verdad a que creamos por el pueblo. Palabra de Dios. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor, alemán. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor, alemán. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará la boca de la mano. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se denle a su pueblo al escuchar. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor, alemán. Proclamemos la agradecencia del Señor y agradecemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor, alemán. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionada, porque el Señor escucha el clamor a los pobres y lo guía ante todas sus angustias. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor, alemán. Junto a aquellos que peguen al Señor, el ángel del Señor acarca y nos protege. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor, dichoso don que se refugia a él. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor, alemán. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio, Señor del Santo. ¡Gloria, aleluya, 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 aleluya! ¡Gloria, aleluya, aleluya! ¡Gloria, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Gloria, aleluya, aleluya! ¡Gloria, 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 aleluya! Y el camino de la fe es sencillo. Por eso es que cuando Jesús entra en nuestro mundo y empieza a predicar el camino, porque así se le conocía originalmente a la religión cristiana antes de que se tuviera un nombre, se le conocía como el camino, el camino de la luz, el camino de aquel que sigue a la lucha de aquel que es Cristo. Cristo viene y nos ilumina, nos llama a una vida nueva, a renacer, a dejar de lado a la niebla acenticada y a convertirnos a una nueva vida en la que podamos caminar ampliamente con la barbilla levantada de Jesús. Pero ahí está el problema. Piense como esto se ve en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué esta percepción sobre los Apóstoles? ¿Por qué este afán de estas gentes y de estos sumos sacerdotes y de los Sanedén? Por castigarlas. ¿Qué hacen de estas grandes apóstoles? Simplemente predican la Palabra de Cristo y salen los templos. No están haciendo nada en contra. Nada, 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 nada. No están organizando la religión. No están haciendo como un tipo de esparciendo una doctrina que te lleve hacia este carro. No, es una doctrina que te lleve hacia el pie. ¿Por qué esa resistencia? Precisamente por ellos. Porque ellos quieren conservar su propio, como diríamos, su propio conocimiento. Y ese siempre ha sido el problema del mundo. Todos nosotros, tanto ellos como nosotros, nos regresamos a caminar en el mundo. Estamos como en la mitad. En la mitad. Nos gusta tener un pie en la luz. Pero nos gusta también tener un pie en la luz. Nos gusta, como digamos, lo que Jesús nos promete, lo que Jesús nos enseña. Entonces, nos llama la atención, nos atarde. Pero también, el hecho de mi propia vida privada, me llama mucho la atención y me amar. Esta vida privada que a nosotros, como diríamos, no siempre se paga con esto. Queridos hermanos, el día de hoy, el evangelista nos llama a esta, a esta realización. La realización es de que, o eres de los nuestros, o eres de las primeras. Pero no puedes estar en la mente. No puedes jugar, o no es decir, con que estoy de Cristo trabajando y no tengo mi propia vida privada. Tenemos que comprometernos con Dios. Los quiero invitar, entonces, a que no te vamos a salir de las nieves. A que empecemos este camino de nuevo hacia el camino de la luz. Y empecemos a ir a poco a poco esas cadenas que nos sacan a esa vida bendita. Amén. Hermanos y hermanas, Quidamosle al Señor por las necesidades, por las necesidades de aquellos a quienes queremos y por las necesidades de él. Vamos a pedirle por la Santa Iglesia de Dios Para que al contemplar el misterio de la resurrección No se deje cautivar por la oscuridad de los bienes de esta tierra Roguemos al Señor Vamos a pedirle por el mundo entero Para que pueda gozar de la paz que Cristo nos da Roguemos al Señor Por todos nuestros hermanos que sufren Para que su tristeza se transforme hoy en día en alegría Roguemos al Señor Por el Padre Emanuel Cueto Ramos y Lidia Arzola Para que el Señor les conceda el eterno descanso Roguemos al Señor Por esta comunidad Para que con gran confianza ve testimonio de la luz de Cristo Roguemos al Señor Por el Padre Emanuel Cueto Ramos y Lidia Arzola Por el Padre Emanuel Cueto Ramos y Lidia Arzola Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Señor Dios del Universo por este Lidia Fruto de la vida y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros De vida de Salva Bendito sea el Señor 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 Oren hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que, así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Amén. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Levantemos el corazón. Amén. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Amén. En verdad es justo y necesario. Amén. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, Nuestra Pascua, fue inmolante. Por Él, los hijos de la luz marchen a la vida eterna. Y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él. Ya que en su muerte fue heredad nuestra muerte. Y en su gloriosa resurrección, resucitó la vida de todos. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios de los cielos, llenos de escala de cielo y la tierra de tu nombre. Oh, santo en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Oh, santo en el cielo. Santo eres el verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y las almas de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el saldo de mi sangre, sangre de la bienza nueva y eterna, que será dar amada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto, en conmemoración mía. Este es el sacramento de Noistad. Así pues, Padre, acelerada ahora en memoria de la muerte y resurrección que tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente, que el Espíritu Santo congreguen la unidad cuando participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Timoteo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección o la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. He en misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en comisada a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y esta es la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre Dios, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada uno, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbanos de Dios. Líbanos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de secado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida, de nuestro Salvador, Jesucristo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz los dejo, mi paz los doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, contédenle la paz y la unidad, tú que vives y reines, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. Nos damos paternalmente el signo de la paz. Cordero de Dios, Cristo que ha espaldado al mundo, ¡tenga entrada a mi heador! Cordero de Dios, Cristo que ha espaldado al mundo, ¡tenga entrada a mi heador! Cordero de Dios, Cristo que ha espaldado al mundo, ¡ haga puertas de la paz! Amén. este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor a la cena del Señor a la cena del Señor oración para la comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente en mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno de todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti amén 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 Gracias. Oremos. Muéstrate, Señor benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentado por los misterios celestiales, hazlo pasar de santitua condición de pecado a una vida humana, porque es Cristo, nuestro Señor. El Señor está con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo extienda sobre ustedes y permanece para siempre. La misa ha terminado, podemos ir.